...que se anunció el inicio de una ruta de diálogo entre el gobierno y estudiantes. La ministra de Educación, Cintia del Águila, aclaró que el acercamiento entre las partes no implicará dar marcha atrás a la reforma magisterial. El Ministerio de Educación dio a conocer que la propuesta de reformas al pensum del magisterio continúa en pie, ya que el diálogo que se acordó con los normalistas va encaminado a despejar dudas de cómo se implementará. La estrategia de cambio de la formación inicial docente está dada, lo que estamos escuchando son, digamos, las inquietudes que aún puedan tener, si hay aún información que se deba de completar, y se está tratando de dar respuesta a cada una de estas inquietudes, que de hecho ya se dio, teníamos nosotros dentro de las seis propuestas completas que entregaron, que tres son una misma. Señaló además que la implementación de las reformas son algo que se discutió desde hace varios años, y que la decisión no se revertirá. Con información de Bayerón Ramírez, Azteca Noticias.